Hemos convocado a los trabajadores y a las trabajadoras de la prensa y la comunicación de Río Cuarto conjuntamente con los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos de la ciudad para hacer una volanteada, para hacer una expresión, un abrazo solidario frente al gremio de la prensa en solidaridad con los trabajadores que han sido despedidos y pidiendo su reincorporación. Más de 300 trabajadores de la agencia TELAM que han sido despedidos por este gobierno nacional y bueno, en sintonía con lo que está sucediendo en más de 350 ciudades del país, también desde Río Cuarto queremos dar esta señal, este gesto. ¿La sociedad toma dimensión de esta realidad, de esta crisis que hay en los medios de comunicación, inclusive en Río Cuarto? No sé si puntualmente de los medios de comunicación, pero creo que sí va tomando conciencia de lo que es el contexto general. Sin ir más lejos, esta semana 200 trabajadores o 130 inicialmente de la empresa AVEX están en la calle, lo mismo que sucede con los trabajadores de prensa, lo mismo que va sucediendo con comercios de la ciudad, con los distintos rubros de la economía que son afectados por las políticas económicas del gobierno nacional y que bueno, somos trabajadores igual que los demás rubros, así que tristemente nos toca padecer estas consecuencias. Yo como trabajador también de la radio de la Universidad Nacional Local e integrante de esa comunidad universitaria, realmente la preocupación es muy fuerte, porque no solo por los medios de comunicación, sino por la universidad en general. El gobierno le está demorando los pagos hasta de los sueldos, algo que no ocurría desde hace muchísimos años, le demora el pago del gasto de funcionamiento, así que de ahí a los despidos hay un paso, de modo que la preocupación es muy fuerte, por lo menos así lo vio. Sabemos que en Córdoba, donde también hay todo un servicio de radio y televisión, ha habido muchos recortes, han desaparecido directamente programas, los fines de semana no hay más programación, digamos en vivo, sino que es todo grabado, entonces bueno, toda esa gente que trabajaba los fines de semana se tiene que reubicar o justamente van recortando horas de trabajo y significa gente en la calle o con un trabajo precario semiparcial.